Mónaco es una de las capitales mundiales del lujo. Además, como todos sabemos, es sede del GP de Fórmula 1 más espectacular y diferente de cada temporada. Qué mejor sitio para venir a conocer y probar por primera vez un vehículo que quiere convertirse en referencia entre los scooter premium de media cilindrada, el Honda Forza 300. En Honda Forza 300 es una evolución lógica dentro de la marca. Honda tenía un gran motor en la cilindrada, el que ya motorizaba al SH300 Scoopy. Y tenía uno de los mejores chasis parte ciclo carrocería en 125, el del también bautizado Forza en la cilindrada del octavo de litro. Era algo evidente, podía hacerse un Forza 300 con esos elementos, y el resultado, como ya hemos comprobado, ha sido incluso mejor de lo que se esperaba. Efectivamente, el chasis y toda la parte ciclo es común con el Forza 125. Así, el 300 también resulta elegante, compacto, ágil y muy equipado. Y también por ese mismo motivo, no es fácil diferenciarlos. Solo el logo de 300 que acompaña al de Forza en el lateral, o la falta del radiador en el cárter que suele llevar el 125 los distinguen, ya que este 300 lleva el radiador en una posición diferente, en el centro del suelo, inclinado hacia abajo para recoger aire. Con todo esto, este nuevo NSS 300 Forza mejora mucho con respecto a su antecesor. Te recuerdo que estos últimos años, Honda comercializó otro Forza 300, un derivado del anterior 2,5, aquel scooter que presumía de un equipamiento superior con detalles como su variador de gestión electrónica, aquella carrocería y chasis con el motor del Scoopy 300, y sin todo ese carísimo equipamiento, constituyó el eslabón entre aquel primer Forza 2,5 y este 300 recién presentado. Más y mejor equipado, más atractivo estéticamente, más compacto y hasta 12 kilos más ligero, el Forza 300 recupera ahora todo su carácter premium. Pero el motor sigue siendo el mismo, el 279 centímetros cúbicos con culata de 4 válvulas que empleaba el anterior Forza 300 y que viene del diseñado para el Scoopy SH 300. Utiliza tecnología Unicamp, de culata con un solo árbol de levas, con el cigüeñal en cárter sellado que disminuye el volumen y aumenta el rendimiento del motor. Es una tecnología que viene de los motores CRF de Cross de la marca. Con todo ello, entrega 24,8 caballos a 7.000 vueltas y un par de 27,2 Nm a 5.750. En la parte ciclo destacan dos características. Su chasis en tubo de acero que consigue suficiente rigidez como para darle ese comportamiento deportivo tan noble y que sorprende al ser capaz de unar ligereza y compacidad con un tamaño para carga y ocupantes verdaderamente amplio. Y el uso de llantas de 15 pulgadas delante y 14 detrás, un esquema que garantiza buena estabilidad y comportamiento firme. Las suspensiones son una horquilla estándar y dos amortiguos traseros, pero desde luego denotan calidad y acertados reglajes. Y los frenos están a cargo de dos discos, con un sistema ABS como apoyo. Pero es el equipamiento, el capítulo donde el Forza marca las distancias. ABS de serie, como ya es obligatorio por ley. Pero también incorpora un control de tracción desconectable. Llave de proximidad, que actúa también sobre el top case accesorio opcional. Cúpula regulable en altura, de forma eléctrica. E iluminación full LED, tras incorporar en esta última versión los intermitentes a la lista de luces de esta tecnología que ya incorporaba el anterior 125. Bajo el asiento, el enorme y bien diseñado hueco de carga es el mismo que en el nuevo 125. En marcha, el Forza 300 es un scooter suave y fácil. No hay vibraciones ni ruidos indeseados. Un asiento cómodo, mucho espacio y mandos de perfecto tacto en posición ideal. Es un scooter compacto, más pequeño que muchos de sus rivales, pero con el mismo o más espacio disponible sobre él. Es una de sus características más sorprendentes. Acelera muy bien. Su mejor faceta es la respuesta y el par. Porque el motor, si te fijas, no es excesivamente potente. Los 25 caballos que promete están alejados de los 27 o 28 de los más potentes rivales. Pero el Forza los aprovecha bien. El Forza 300 llega ya a los concesionarios Honda, con un precio final de 5.800 euros, con cuatro colores de carrocería a elegir. Será, sin duda alguna, uno de los 300 más atractivos del mercado y una opción muy interesante para valorar por aquellos que estén buscando un scooter verdaderamente premium, con toda la garantía y calidad que supone pertenecer a la marca de la la extendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!